acompañada de los ministros de economía, Waldo Mendoza, de salud, Pilar Macetti, y también de la ministra Silvana Vargas. Se está, se va a dar una conferencia de prensa para detallar las medidas implementadas por el gobierno de transición y de emergencia por la pandemia. Escuchemos. Ustedes saben y como les hemos venido informando, todas estas medidas las adoptamos permanentemente en estrecha coordinación y comunicación con los niveles regionales y locales de gobierno. En sesión del día de hoy, además, hemos acordado algunas medidas complementarias a las comentadas el día de ayer, a las presentadas el día de ayer por nuestro presidente de la república. Hemos aprobado la entrega del bono de seiscientos soles que beneficiará a cuatro millones doscientos mil hogares que residen en los departamentos que se encuentran en una situación o en un nivel de riesgo extremo precisamente en relación a la pandemia. El día de ayer hemos presentado el grupo de departamentos que han sido calificados en este momento como de riesgo extremo entre los que se encuentra el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Para ello, hemos coordinado ya con el Banco de la Nación y con Asbank para tener una forma de pago de estos bonos que evite las aglomeraciones que hemos tenido la oportunidad de presenciar y esperamos que en esta oportunidad también la población pueda ser informada oportunamente para que con la debida anticipación puedan efectuar el cobro de este bono. Al mismo tiempo, quiero asegurarles que en la medida que se implementa este bono, simultáneamente también a través de nuestros programas sociales vamos a asegurar el abastecimiento de alimentos para las ollas comunes, comedores populares, y la entrega de canastas. Igualmente, tenemos asegurada la continuidad de las operaciones Taita, que como ustedes saben, son programas que llegan con alimentos, con pruebas de descarte de la COVID y atención médica y social a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Entre febrero y julio se ha proyectado realizar en promedio veintiséis operaciones Taita semanales, lo que hará un total de seiscientas operaciones en todo el país. Para conocimiento de la ciudadanía, en cada operación o en cada operativo Taita, se atiende entre cien a trescientas personas, dependiendo de la zona y del grupo poblacional atendido. Sobre estas medidas de naturaleza social, de apoyo social, se encuentra con nosotros en la mesa la ministra de desarrollo e inclusión social, quien posteriormente podrá dar algunos alcances adicionales. Igualmente, hemos visto, hemos aprobado algunas medidas de carácter económica, por ejemplo, una de ellas, la postergación del pago de impuestos para personas y empresas. Las normas correspondientes a estas medidas de naturaleza económica se publicarán en los siguientes días. Sin embargo, también se encuentra conmigo el ministro de economía, quien podrá dar un poco más de más información al respecto. Hemos anunciado la además de estas medidas, estamos con la ministra de salud, quien, como es habitual, nos ha dado cuenta de la situación de la pandemia, pero sobre todo en este consejo de ministros nos ha dado cuenta sobre todos los preparativos que existen en nuestro país para el proceso de vacunación, que afortunadamente debe iniciarse en las próximas semanas. Y queremos aprovechar esta oportunidad para comentarle a la población que hemos anunciado las medidas que ayer fueron presentadas con el por el presidente de la república con algunos días de anticipación para tener el tiempo suficiente de organizarnos, de planificar dónde vamos a pasar los departamentos que nos encontramos en un riesgo extremo estos días de cuarentena, pero también para ir difundiendo cuáles son las medidas de esta cuarentena que queremos informarle es una medida distinta a las experiencias que hemos tenido el año pasado, en la medida de que va a haber, va a seguir funcionando los servicios de delivery, las personas vamos a continuar teniendo la posibilidad de salir a hacer nuestras compras, por supuesto, dentro de los horarios que ha establecido el decreto supremo que ha sido publicado el día de hoy, van a estar abiertos los comercios indispensables, como por ejemplo las farmacias, los mercados, estamos coordinando con los municipios para que existan mercados itinerantes que se acerquen más a nuestros barrios, a nuestras localidades, y de esta manera facilitarnos la vida donde estos días lo que queremos es evitar la circulación de las personas, porque como bien hemos aprendido durante estos meses, el virus se contagia, se transmite entre los seres humanos. Cuanto más circulación de personas, más peligro de contraer la enfermedad, de transmitirla y de contraerla. Por eso, con la medida de inmovilización social obligatoria para los departamentos en riesgo extremo durante quince días, lo que buscamos es evitar la circulación de las personas, evitar las aglomeraciones, y ojalá de esta manera poder controlar, ojalá de manera significativa, aunque vemos que esto es muy difícil por el momento en el que nos encontramos, controlar los contagios, porque como toda la población sabe, pese a los esfuerzos que se han hecho y que hace el cuerpo médico, que hace el sistema de salud, hemos llegado a una situación límite en los departamentos que han sido declarados como de riesgo extremo. Y por eso, queremos pedirle a la población su comprensión, sabemos que todas las personas estamos un poco agotadas de esta situación, pero es fundamental que asumamos un compromiso decidido con el respeto de estas medidas. Vamos a contar con el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como siempre lo hemos hecho, para poder precisamente lograr vivir en estos días especiales con la seguridad del caso y con la protección de nuestra población. Si nos protegemos, protegemos a toda la sociedad, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todas las personas. Quiero finalmente, quiero finalmente comentarles que desde el ejecutivo estamos poniendo todo nuestro mejor esfuerzo en seguir avanzando en obtener las vacunas que requiere nuestra población precisamente para prevenir y protegernos de la enfermedad. Necesitamos en este momento que todas las peruanas y peruanas, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, comprendamos que este esfuerzo que les pedimos es un esfuerzo indispensable para poder enfrentar de manera colectiva a este gran desafío que nos ha puesto la COVID a toda la humanidad. Muchas gracias y dejo con ustedes a continuación a la ministra Pilar Mazzetti para la ampliación de la información en relación a los temas que hemos mencionado. Ministra. Gracias, premier. Muy buenas tardes con todas y con todos. Como hemos venido analizando en los últimos días, en realidad el incremento de contagios nos hace ver que estamos en una segunda ola. Esta segunda ola nos encuentra en segunda, en circunstancias un tanto diferentes. Para empezar, ¿Cómo se está comportando la enfermedad? Estamos viendo que el incremento es rápido en los casos. Estamos viendo que personas un tanto más jóvenes se están contagiando. Estamos viendo igualmente algunos cambios en el cuadro clínico que es importante que la población conozca en base a lo que los establecimientos de salud nos han reportado en los últimos diez días. Por ejemplo, no era habitual ver cuadros de tipo digestivo. Ahora estamos viendo cuadros de tipo digestivo y esto es algo que los establecimientos de salud nos han hecho notar, es decir, el hecho de tener diarrea. Igualmente, los establecimientos nos han hecho notar que las personas se agravan muy rápidamente, particularmente la gente mayor, dos, tres días. Y una demostración de esto es que si ustedes analizan la hospitalización, estamos viendo que camas de hospitalización se están ocupando, pero tenemos muchas disponibles. Es lento el incremento de ocupación de camas. En cambio, la unidad de cuidados intensivos, el incremento de ocupación es muy rápido. Eso quiere decir que las personas se ponen mal, van a emergencia, y directamente van a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta segunda ola, tal como está sucediendo en otros lugares del mundo, es una segunda ola con un comportamiento más agresivo del virus. Muy probablemente en relación a las variantes que nos han estado explicando, están surgiendo en otros lugares del mundo, y que en nuestro país ya tenemos por lo menos uno de ellas que hayamos podido demostrar. Lo importante, más que demostrar cuál variante es, es que la parte clínica la sepamos, y sepamos que esta es una segunda ola más agresiva. Es muy probable que a lo largo de las semanas que siguen, veamos que tengamos más casos que los que hemos tenido en la primera ola, tal como está pasando en todos los países de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica, e inclusive del Asia. Es por eso que en este momento tenemos que unirnos. Este es un trabajo conjunto en donde no hay pastillita mágica. Este es un trabajo conjunto entre la población y el estado, donde todos nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias difíciles, para respetar todas las normas, y recordar particularmente que debemos evitar los espacios cerrados, que debemos evitar los lugares donde no corre aire, evitar los lugares donde hay muchas personas, y se forman conglomerados, y evitar el contacto entre todos nosotros. Es por eso que las medidas que estamos tomando buscan limitar al máximo el contagio. Por otro lado, también el estado tiene que cumplir su rol, y para eso apelo al llamado a todos, particularmente en las regiones. En los dos últimos meses hemos repartido en las diferentes regiones de nuestro país, balones de oxígeno, concentradores, oxímetros. ¿Para qué? Para que el primer nivel esté reforzado. Yo pediría a todos que por favor verifiquen en los establecimientos que tengan cerca, que los establecimientos de primer nivel tengan lo que tienen que tener. Algunas veces la administración es lenta, y transferimos algo a alguna región, y no necesariamente llega a donde tiene que llegar. Es por eso que si todos nos ayudamos, los ciudadanos y el estado, y vemos que en el primer nivel tengamos todo lo necesario para hacer la contención, realmente sería una situación donde podemos salir mejor parados. Hemos repartido también pruebas de las más modernas, las pruebas antigénicas. Como ustedes ven, ya las pruebas serológicas casi no quedan en el país y estamos usando pruebas moleculares y pruebas antigénicas. La prueba antigénica en veinte a treinta minutos nos da un resultado importante. En relación al nivel donde tenemos que atender a las personas con mayor compromiso, ya tenemos a lo largo de estos últimos diez días, cerca de ciento veintiséis equipos de ventilación asistida más repartidos. Igualmente, tanto de salud como el Ministerio de Salud, estamos recibiendo las adquisiciones que se han hecho en el mes de diciembre y en el mes de enero, y están ingresando más ventiladores. En la próxima semana están ingresando un promedio de unos cien ventiladores, ya se renovó el funcionamiento de todos los centros de atención temporal y de aislamiento temporal, y se ha renovado también el presupuesto para el contrato del personal que tiene que seguir trabajando a lo largo y ancho de nuestro país. Hay cuarenta y cinco mil personas que están trabajando para los diferentes sistemas y subsistemas de salud, de tal manera que podamos atender lo mejor posible a nuestra población. Un aspecto también importante es la adquisición de la vacuna. Aparte del hecho de que sigamos todos nosotros haciendo negociaciones con diferentes entidades de fabricación de vacuna como Pfizer, como Moderna, como Johnson y Johnson, como ustedes saben, ya se cerró la negociación con AstraZeneca, con Cova Facility, y estamos en pleno proceso de la llegada de la vacuna desde Sinopharm en China. El día lunes se recibieron los documentos para que Sinopharm pudiera hacer su autorización en el país, y el día martes salió esa autorización, se envió directamente a la China. En este momento, en este momento me parece que es la madrugada todavía en China, estamos esperando la reunión que está haciendo la empresa que hace el transporte de la vacuna con la empresa productora de la vacuna, una vez que sea hora de trabajo allá, nos van a informar seguramente qué trámites han hecho y cuál va a ser el proceso de llegada de la vacuna para que todo el mundo pueda tener referencia. Esta primera etapa de la vacuna tiene que ver con la vacunación de aquellos que nos permiten salir adelante, es decir, la primera parte de la vacunación va a estar dedicada al personal de salud, y en la medida en que vayamos recibiendo otras dosis, irán entrando a la vacunación los grupos prioritarios, luego los grupos que tienen comorbilidad, y finalmente toda nuestra población. Así les puedo informar, tan pronto tengamos nosotros fechas exactas, les informaremos también para que todo el mundo esté al corriente. Gracias. Muchas gracias ministra Macetia, a continuación el ministro de economía y finanzas, Waldo Mendoza. Muy buenas tardes con todos y con todas. Estamos en un momento donde la prioridad la tiene claramente la salud, estamos en una segunda ola, entonces el gobierno tiene que hacer lo necesario en esta coyuntura complicada. Desde el lado del ministerio de economía y finanzas, estamos haciendo básicamente lo siguiente. En primer lugar, atender los requerimientos para la salud, tanto del MINSA como de salud. Hemos estado proponiendo los recursos oportuna y rápidamente, tal como la situación lo amerita. En segundo lugar, dado que se han dado estas medidas restrictivas, entendiendo que las personas, las familias y las empresas necesitan un apoyo, se ha decidido postergar el pago de impuestos, IGB, renta, selectivo al consumo, en los departamentos que están en estado crítico, en caso extremo. Esta medida debe regir con una resolución que debe sacar la SUNAT a principio de la semana que viene y debe durar un mes o el tiempo que se requiera, dependiendo cómo evoluciona el problema que estamos enfrentando. El Ministerio de Economía también ha facilitar el financiamiento para un programa de apoyo para familias vulnerables en los departamentos que están en el caso extremo. El Ministerio de Economía y Finanzas también está preparando medidas que, como el presidente nos ha enseñado, se anunciarán cuando estén completamente diseñadas, pero estamos moviéndonos en distintos escenarios. Eso con respecto a cómo estamos enfrentando la pandemia, cómo estamos apoyando a combatir la pandemia. El Ministerio no está descuidando sus otras labores para continuar con el crecimiento económico, así como para hacer todo esto pensando siempre, dejando unas finanzas públicas ordenadas para el veintiocho de julio de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, la ministra Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias, premier. Buenas tardes con todos y todas. Nosotros llevamos impreso en el ADN el sentido de urgencia desde que asumimos esta responsabilidad. En ese sentido, lo que hemos tratado de imprimirle al trabajo que venimos realizando es un enfoque, como ya se ha dicho, territorial, es decir, atendiendo a las particularidades de cada una de las regiones de los departamentos de nuestro país. Eso se configura en estos niveles de alerta de los cuales hemos venido hablando las últimas semanas. En esa línea, en cuanto tiene que ver con el campo de la protección social, indispensable para atender los problemas de salud y también el impacto económico, nosotros estamos reforzando una lógica de trabajo que integra lo monetario, lo alimentario, y lo comunitario. Tal como ha indicado nuestra premier, hemos aprobado un bono para familias en situación de vulnerabilidad, y lo que les pedimos en este en este tema, por favor, a la población, es que no acudan al Banco de la Nación, estaremos informando lo más pronto posible acerca de los procedimientos, los criterios, las modalidades de pago. Muy importante, invocamos a la ciudadanía a que no se acerquen a los locales del Banco de la Nación, porque lo haremos a través de las vías oficiales. En segundo lugar, en cuanto al componente alimentario, estamos activando una ruta que tiene que ver con la colaboración, siempre con gobiernos locales, para proveer de canastas alimentarias, particularmente también a la población más vulnerable, y en este caso, atendiendo de manera especial a las ollas comunes, a los comedores populares. Y en tercer lugar, y con esto termino, seguimos activando la Reta Machay, que permite alertar acerca de casos de particular vulnerabilidad en población adulto mayor, personas con discapacidad, ese es el entorno comunitario, todo es complementario. Vale decir que ninguna medida va a tener éxito a menos, a menos que la ciudadanía se comprometa activamente en esta lucha. Esto depende de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. Empezamos con TV Perú. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Erick Guerrero de TV Perú. Si bien es cierto, la ministra Macete acaba de señalar de que ya las negociaciones se han ido adelantando y que solamente estamos a la respuesta de que la empresa transportadora ya dé su su aprobación para poder llegar el primer lote de vacunas. Entonces, estas vacunas estarían llegando justo cuando está por empezar ya en la cuarentena obligatoria aquí en Lima o va a ser en los posteriores días. Y una última pregunta, ministra Macete, ayer este en el hospital Carrión del Callao se cerró ya la atención el mismo este los mismos médicos han pedido de que por favor no se deje ingresar más a pacientes con síntomas de COVID porque ya están saturados. ¿Cómo está el resto de hospitales del país en estos momentos? Muchas gracias. En primer lugar, la vacuna va a llegar en el momento en que los vuelos ya estén todos coordinados y realmente la tengamos acá. Evidentemente va a llegar en medio de la cuarentena, pero eso no tiene nada que hacer porque así tuviéramos nosotros cuarentena, la llegada de la vacuna no impide que el personal de salud haga la aplicación de la vacuna. En este caso, las dosis que van a llegar son para aplicar al personal de salud en los establecimientos de salud, de acuerdo a todos los padrones que nos han enviado establecimiento por establecimiento y según los diferentes niveles. La vacuna llega, se verifica que estén las condiciones adecuadas, e inmediatamente se activa el sistema de distribución. Habitualmente, cada mes, nosotros distribuimos tres millones de vacunas. Y durante las tres jornadas que han habido el año pasado, se ha distribuido seis millones de vacunas. Entonces, esta cantidad de vacuna que está llegando se distribuye medio millón, se distribuye la primera dosis, y luego a las tres semanas se distribuye la segunda dosis. Esta distribución se hace directamente a los establecimientos. Si estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena, eso no impide ni la llegada, ni la distribución, ni la llegada a los sitios de vacunación, ni la vacunación dentro de los establecimientos de salud. Y si tuviéramos que vacunar a la población, igualmente, el hecho de que todo el mundo esté en casa, hay una técnica de aplicación de vacunas que se llama barrido. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un barrido del país con todas las personas que estuvieran en cuarentena, vamos a suponer que en este momento tuviéramos vacuna para todos, nos organizamos con más facilidad todavía porque ordenadamente se van recorriendo los diferentes lugares, los domicilios, y vacunando a las personas. Estrategias de vacunación, felizmente, hay muchas. Y ya, por ejemplo, en Rubiola, se hizo un barrido de la población peruana. Si recuerdan, dos mil seis, si no me equivoco, ya se hizo una técnica de barrido y en tres semanas se vacunó a veinte millones de peruanos. Y estamos hablando de dos mil seis, donde no habían las facilidades que teníamos ahora. Eso significa que en cuarentena sí podemos vacunar y la vacunación se va a efectuar en los establecimientos de salud para el personal de salud. Con respecto a los establecimientos hospitalarios, efectivamente, el día de ayer han tenido un problema con su planta de oxígeno en el hospital Carrión, lo cual ha limitado la atención. Inmediatamente se activaron las ambulancias de los diferentes establecimientos, la directora regional y el director del establecimiento informaron a la dirección de operaciones, y se procedió a enviar ambulancias para que pudieran de llegar más emergencias, se ha trasladado a otros lugares, y por otro lado también se activaron los centros de aislamiento y atención temporal que se han armado en Callao, que afortunadamente, como ustedes saben, los hemos mantenido, a pesar de que no se ha ocupado totalmente los lugares. Pero eso es justamente la garantía que teníamos y han podido continuar operando en esos establecimientos y con el apoyo de los otros establecimientos. En este momento nosotros tenemos mil novecientos treinta y un al día de hoy, mil novecientos treinta y un equipos de ventilación asistida en nuestro país. Significa que en los últimos diez días hemos implementado ciento veintiséis equipos a lo largo y ancho del país. Lima tiene un tercio de la población y Lima tiene dos tercios de las personas afectadas. Por consiguiente, Lima es el lugar que más se nos satura. En esta semana están ya han ingresado quince equipos y están ingresando treinta y cinco equipos más, si no me equivoco, y hasta el fin de semana debe entrar otro número semejante. Paulatinamente las compras que se han hecho en el mes de diciembre y en el mes de enero, los equipos ingresan tanto a Minsa como a E-Salud. E-Salud también tiene un cronograma de ingreso de equipos porque tiene también establecimientos muy grandes. Así es que estamos avanzando prácticamente podríamos decir TAS con TAS. No es que estemos holgados, no estamos holgados. Estamos prácticamente TAS con TAS, uno o dos ventiladores en cada establecimiento con las ajustas y algunos establecimientos sí se saturan. Es por eso que todos debemos colaborar. Todos debemos colaborar. Si disminuimos nuestra movilización, eso nos va a ayudar. Más nos movemos, más riesgo tenemos de contagio. Más nos descuidamos en las medidas de prevención, más riesgo tenemos de contagio. Lo mejor en esto, no hay pastillita, ya lo he dicho, lo mejor es tratar de evitar el contagio. Es por eso que la contención en el primer nivel se vuelve tan importante y nuevamente reitero, por favor, verifiquemos que todo lo que se ha adquirido para los establecimientos de primer nivel llegue hasta el primer nivel. Nuestro país es complicado, a veces las gestiones son complicadas, no necesariamente todo llega donde debiera llegar. Ayudemos todos a verificar que los establecimientos de primer nivel tengan los equipos necesarios para diagnosticar rápidamente a las personas y para poderlos apoyar con las medidas de oxígeno que nos ayudan a evitar complicaciones. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la pregunta de Edgardo Reto, de RPP. Queríamos preguntarles si han llegado a una conclusión de qué ha ocasionado esta segunda ola. Desde hace veinte días ya las cifras de fallecidos y de contagios hacía pensar que se debían tomar medidas más drásticas. ¿Cree usted que el ejecutivo demoró mucho en dictarlas? Y bueno, otro punto, quisiera que repitamos para nuestros amigos de RPP Noticias, ¿Cuáles son esos apoyos económicos que se van a dar en esta nueva cuarentena para que la población pueda estar más informada? Muchas gracias. Sobre la primera pregunta en relación a si el ejecutivo demoró mucho, miren, nosotros hace más o menos unas tres semanas compartimos con toda la población, algunos indicadores que nos iban a permitir tomar decisiones focalizadas, porque la situación en todo el país no es ni era la misma. Hemos ido monitoreando diariamente estos indicadores y conforme nos ha comentado la ministra de salud y ahora también puede ampliar al respecto, en la en los últimos doce días, la frecuencia y el número de personas que se han ido acercando en situación grave a los establecimientos de salud ha crecido exponencialmente. Por eso es que hemos tomado las decisiones esta semana. Hemos lo hemos hecho en el momento en que hemos considerado que se necesitaba tomar en las situaciones en los departamentos de riesgo extremo, que hace doce días no había un solo departamento en riesgo extremo en el país. Ustedes recordarán que teníamos algunos departamentos en riesgo muy alto, pero ninguno en riesgo extremo. Cuando el fin de semana hemos identificado que hay un conjunto de departamentos en esta situación, incluido Lima y Callao, es que hemos tomado la decisión de este confinamiento, que reitero, es un confinamiento que garantiza el funcionamiento de las actividades esenciales. Las personas vamos a poder salir a adquirir nuestros alimentos todos los días, por lo cual no es necesario que estén haciendo aglomeraciones, ni colas, ni abasteciéndose para los quince días. Todos los días podemos salir y comprar en la bodega del esquina, en el mercado, en el supermercado. Y en segundo lugar, hemos introducido también la posibilidad de que las personas podamos salir una hora, caminar, hacer un poco de deporte. El objetivo es que circulemos menos, que evitemos realizar o estar en espacios donde hay grupos de personas, porque esos son los espacios de contagio. Y que todas las personas podamos también asumir responsabilidad en esta tarea de cuidarnos y de cuidar a los demás. Así que hemos tomado las medidas, señor periodista, en el momento en que se han empezado a disparar los indicadores que ya nos han hecho transitar de un estado de riesgo muy alto hacia un estado de riesgo extremo. Señor ministro, la otra pregunta, por favor. Reiterar lo que acabo de expresar, hemos decidido postergar el pago de tributos en los departamentos que están en situación extrema. Esa es la gran ventaja de trabajar focalizadamente, territorialmente, ¿no? Y hemos otorgado al al ministerio de mi colega Silvana el financiamiento para que ella y su ministerio pueda hacer llegar la ayuda económica correspondiente a las familias más vulnerables. Estamos trabajando también junto con ella para que a través del Banco de la Nación y la Banca Privada, cuyo apoyo agradecemos, no enfrentemos las dificultades que hemos enfrentado anteriormente. Muchas gracias, ministro. La ministra de Salud. Quería que tuviéramos todos en cuenta que en primer lugar, esta segunda ola tiene mucho que ver con el comportamiento distinto y todos tenemos que tenerlo claro. Esta es una segunda ola donde está de por medio una variante y un comportamiento diferente del virus. En segundo lugar, quiero reiterar que todos aprendemos y creo que nuestro país y todos los países del mundo han aprendido con la primera ola. En la primera ola todo el mundo cerró todo. En esa segunda ola todo el mundo se ha dado cuenta que hay que ser estrictos, hay que establecer limitaciones, pero también hay que dar espacio para que las personas puedan respirar un poco. Es por eso que estamos limitando las grandes circulaciones, pero sí se está permitiendo que las personas puedan ir a dar una vuelta, que puedan salir a hacer una compra, de tal manera que lo terriblemente opresivo que fue la primera medida pueda en este momento tener algo de alivio. No quiere decir libertinaje, quiere decir que con tranquilidad todos tratemos de abordar este segundo momento de la pandemia con un poco más de capacidad de relajarnos, de poder hacer algo de alivio en esta circunstancia tan difícil que nuestro país y el resto del mundo está atravesando. Es por eso que las medidas son un poco distintas a la primera ola. Por ejemplo, la primera ola cerramos todo, la parte de salud. En cambio ahora se está permitiendo la atención del primer nivel, se está permitiendo la continuidad de las atenciones quirúrgicas, la continuidad de las consultas, particularmente favoreciendo telesalud. De tal manera que las personas que no están afectadas por la COVID no vayan a sufrir también como hubo un sufrimiento en la primera ola. Entonces, todos los países hemos aprendido y estamos tomando medidas que son de restricción ciertamente, pero al mismo tiempo adaptándonos a las circunstancias actuales y a la situación de nuestra población. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la pregunta de Carlos Liguria, de Perú veintiuno. Buenas tardes. Para la primera Armúes, el seis de enero pasado, el presidente Francisco Sagasti anunció que ya se había comprado las vacunas. Sin embargo, estamos ya pocos días de cacá al mes, y sin embargo, estas aún no llegan. Nosotros queríamos saber qué es lo que realmente está ocurriendo en en torno al al arribo de las de las vacunas, y qué trámite que nos precisó la la doctora Marchetti es en realidad lo que está demorando. Y si me permiten, un tema que también quisiéramos preguntar es que el fin de semana pasado, un medio periodístico informó de que el Ministerio de Salud rechazó la oferta de un lote de tres millones de vacunas de una empresa que señaló ser subsidiaria de Sinopharm. Nosotros quisiéramos saber cuáles fueron los motivos de que motivos que llevaron a que se rechace esas vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, el presidente Sagasti anunció en los primeros días de enero que ya se había concretado el contrato con Sinopharm para la adquisición de un primer lote de un millón de vacunas, lo que en efecto fue, y como a todos nos consta, porque salió publicado en el peruano, esas vacunas han sido pagadas. Una vez que se hace el contrato, se hacen los pagos, hay unos trámites que que seguir, hay unos procedimientos, tanto en China, que son autorizaciones para la exportación, y en el Perú, que son autorizaciones para el ingreso de las vacunas, certificaciones, etcétera. Afortunadamente, ya estos trámites se han cerrado, estos trámites toman inevitablemente sus días, pero ya estamos en la fase final, como bien ha señalado la ministra, y estamos esperando que la empresa transportadora, en coordinación con Sinopharm en China, nos digan qué día están llegando al Perú. Todavía no termina enero, así que confiamos en que estamos próximos a poder compartir con ustedes la fecha de llegada de las vacunas a nuestro país. Respecto al otro tema, ministra. Cómo no, con respecto a los trámites en el país, China ha enviado el día lunes de esta semana, este lunes, la información, el día martes ha salido la autorización, ¿OK? Entonces, ha llegado, inmediatamente ha sido enviada a China, y nuestro embajador en China ha ayudado también en todas las gestiones, nos hemos demorado de un día para otro, de un día para otro, ¿OK? No nos hemos demorado cinco días ni cuatro días, nos hemos demorado de un día para otro. En este momento es madrugada ya, y estamos esperando el siguiente paso que tiene que ver con la empresa de transporte y Sinopharm para que hagan las coordinaciones para la llegada de la vacuna. Recuerden ustedes que los trámites que se hacen nos garantizan a nosotros dos componentes muy importantes, la eficacia de la vacuna y la seguridad de la vacuna. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos la documentación oficial que nos garantice esto. Al mismo tiempo, Sinopharm está presentando su expediente a la Organización Mundial de la Salud. Me imagino que probablemente en parte eso ha hecho que la semana pasada, a pesar de la insistencia, no han podido alcanzarnos la información necesaria. Es un trámite complicado y tienen que hacer un expediente bastante extenso con la Organización Mundial de la Salud. De repente, muy probablemente es lo que ha determinado, que no puedan ellos enviar tan rápido la información, pero en todo caso, acá en el ministerio, lo hemos hecho muy rápidamente. En segundo lugar, esta no es cualquier vacuna, esta es una vacuna de emergencia. Como toda vacuna de emergencia, el riesgo se traslada a quien quiere la vacuna y la responsabilidad se traslada a quien aplica la vacuna. Por consiguiente, quien aplica la vacuna tiene que tener todas las condiciones de seguridad, de seguro, de respaldo, de atención médica, de posibilidad de reembolso si hubiera algún daño. Por consiguiente, es el estado peruano el que hace esta aplicación. Y por otro lado, el estado peruano negocia de estado a estado, de tal manera que las condiciones de adquisición de la vacuna sean las más adecuadas. Nosotros estamos trabajando con Sinopharm y hemos dicho muy claramente, enviamos documentación a Sinopharm, y Sinopharm nos ha indicado que ellos también negocian con nosotros si no tienen otros distribuidores. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la pregunta de Grace Mora, del Diario La República. Muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes, ministros, ministras. Muchos peruanos durmieron preocupados sobre estas medidas tomadas por el gobierno para detener el COVID-19, ya que en el mensaje a la nación del presidente no habló sobre el tema del bono. Recién más tarde apareció un tuit dando mayores detalles. Entonces, ¿cuándo se plantea que se iniciará el pago del bono de seiscientos soles y desde cuándo las personas podrán verificar si son beneficiarios? Antes, en medio, o después de la cuarentena. Y otra pregunta es, ¿en cuánto crecerá la economía este año teniendo en cuenta esta segunda ola de contagios? Muchas gracias. No hay que tomar estas medidas como medidas aisladas. En realidad, hemos hecho un diagnóstico de la situación, hemos visto que en este momento el tema de la pandemia es lo más importante, hemos tomado las medidas apropiadas, las que nos ha sugerido la ministra de salud para enfrentar a esa pandemia, con la expectativa de que salgamos lo más pronto posible de esta pandemia. Evidentemente, las medidas que se están tomando van a tener un impacto económico, eso es indudable. Pero en este momento hemos considerado como gabinete que para proteger la salud hay que hacer algún sacrificio macroeconómico. Seguimos todavía con la perspectiva de crecer en diez por ciento en este año. Habrá un pequeño bajón en el en febrero evidentemente, pero otra vez, la prioridad es la salud, tomamos estas medidas preventivas, la solidez de la economía peruana no está en cuestión, las medidas se están dando, respetando la responsabilidad fiscal que este gobierno tiene y necesita tener para dejar al que lo reemplace finanzas públicas sanas. Así que, en resumen, va a haber un impacto, esperemos menor, pero la solidez de la economía peruana va a asegurar que la recuperación económica será tan sólida como ya se venía observando. Muchas gracias, señor ministro. No sé si quieren agregar algo más. No hay más preguntas de la prensa. Solamente agregar que hay un listado, ustedes en la norma habrán visto un listado de actividades que no se pueden realizar durante este periodo de confinamiento, de aislamiento social obligatorio en las regiones de riesgo extremo. Sin embargo, las demás actividades esenciales, que eran las actividades de la fase dos y uno, pueden realizarse. Las personas que requieran salir a trabajar van a poder sacar su pase o autorización para circulación en la página web del Ministerio del Interior o también escribiendo pase laboral, como antes lo hemos hecho, inmediatamente van a ingresar a la página, poner sus datos, llenar y estamos coordinando para que el pase pueda ser un pase de duración semanal, de tal manera que no tengamos que estar sacando un pase todos los días. Reitero, hemos adoptado las medidas anoche para tener varios días para poder implementarlas y también para poder ir esclareciendo aquella información, aquellas dudas que pueda tener la población. Lo que sí les queremos garantizar es que hemos tomado estas medidas con el único propósito de enfrentar esta pandemia de una manera organizada, pero además ante situaciones límites. Las medidas van a durar en la medida que hemos propuesto, son quince días, pero si antes de los quince días vemos cambios favorables, nosotros estamos evaluando estas medidas diariamente. Igualmente, un departamento puede pasar de un riesgo extremo, puede descender a un riesgo muy alto, ojalá a un riesgo moderado o un riesgo alto. Ustedes ya conocen las medidas que hay para cada nivel, igualmente estamos difundiendo a través de la de los eh las redes sociales, pero también de la página web de la presidencia del consejo de ministros, cuáles son las medidas aplicables a cada nivel de riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto, y riesgo extremo. Hoy en el Perú son nueve departamentos que estamos en riesgo extremo, incluida la provincia constitucional del Callao. Ojalá que este número decrezca pronto, pero esta es una tarea en la que estamos comprometidos desde el ejecutivo, todos los ministerios encabezados por el presidente de la república, Francisco Sagasti, pero necesitamos también del compromiso de cada peruano y peruana para salir exitosas de esta lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Eh, presidenta, muchas gracias, eh, para decirles que este gobierno responsablemente está trabajando con distintos escenarios, desde el más moderado hasta el mediano, hasta el más pesimista, y tenemos acciones a realizar en cada uno de esos escenarios, así que siéntanse tranquilos. El otro tema, hay muchas cosas que se pueden hacer para reactivar nuestra economía y mejorar la salud de los peruanos. La vacuna se ha hecho muy importante y este gobierno, liderado en este caso por nuestra ministra de salud, está haciendo lo imposible para conseguir eso. La vacuna es el único elemento que rompe esta dicotomía entre salud y economía. Con la vacuna mejora la salud y mejora también la economía.